Hola, bienvenidos a mi canal Sassy Ranita Crafts. Mi nombre es Abby, especialista en productos Cricut. Quiero compartirles las imágenes nuevas que acabo de encontrar en Design Space y mostrarles cómo hacerlo. Este es desde mi iPhone, pero es el mismo proceso para una computadora o cualquier teléfono. Vamos a ir a imágenes. En imágenes voy a ir a filtros. En filtros voy a encender la opción de Cricut Access. Le doy tan y pueden ver la lista de imágenes que se ven aquí en Design Space. Si ven, hay bastantes imágenes. Estas son como para gimnasio, pero hay muchas nuevas imágenes que pueden utilizar. Les voy a ir mostrando cómo estos dibujitos están disponibles en varias capas. Como ven, los que se ven aquí en diferentes colores. Este que se ve partes rellenas y partes no, es en una capa y la pueden utilizar con vinil iron-on o vinil permanente. También las que se ven en la línea finita, estas son para dibujar. Y pueden usar los marcadores de Infusible Link con estas imágenes. Si sigo aquí, ven, hay muchas bonitas que se pueden utilizar. También vienen aquí cubrebocas que pueden utilizar. Y también están en los mismos estilos para dibujar con una sola capa o en capas. Y vienen frases del Día del Padre. Están muy padrísimas, muchas nuevas imágenes. Papel de picado. Y pues sí, espero que les guste este video. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace de Cricut Access para que puedan comprarlo si aún no lo tienen. El costo es de $9.99 al mes. O pueden pagar al año y sería alrededor de $100. Chequen estos, chicas, para ahora de las graduaciones. Miren, aquí está este Class of 2020, que es uno que han estado pidiendo y utilizando. Entonces, espero que este video les ayude para que vean todas estas nuevas imágenes que están disponibles para sus proyectos. Es todo. Que tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias!